Las personas que están pagando una hipoteca y el público en general están invitados a una charla informativa el viernes a las 6 de la tarde en el Salón de Protocolo del Ayuntamiento. Se trata de una actividad organizada en el marco del Día Internacional del Consumidor. En la charla sobre reclamación de cláusulas de suelo y gastos hipotecarios para usuarios de servicios bancarios, intervienen Alejandro Salcedo, coordinador regional de consumo y los directores de varias oficinas municipales de atención al consumidor.